hola bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es michelle y este es mi canal lenny's crochet el vídeo de hoy era solamente yo pero como siempre april ahora nos va a acompañar en el vídeo de hoy porque siempre tiene que estar conmigo en el vídeo de hoy no va a ser ningún tutorial no les voy a hacer no les voy a enseñar a hacer ningún patrón ni nada hoy decidí enseñarles lo que tengo en el closet estoy sacando las telas araña en el día de hoy les voy a enseñar mis proyectos que comencé y nunca terminé todavía porque siempre hay tiempo para terminarlo pero se los voy a enseñar para que no se sientan mal para que vean que es algo normal de nosotras las que nos gusta el tejido de ver un hilo unión y emocionarnos con el color empezar un proyecto y después guardarlo en el closet entonces aquí está mi vídeo de hoy les voy a enseñar mi canasta estas son las pocas cosas que yo pude encontrar en los últimos días ok les quiero enseñar este si ustedes me siguen es el primer proyecto que les voy a enseñar estoy actualmente trabajando en esto porque este es para mi bebé y este si me siguen en instagram yo puse una foto no les quise decir lo que era pero mira a ver si van a saber más o menos una pista no lo va a usar para el verano porque nos enfocamos aquí con la calor pero por eso como yo me tardo tanto haciendo los proyectos lo estoy empezando desde el verano medio y para la navidad ya lo tengo completo estas cositas este proyecto quien no comenzó a hacer las flores de madres llegó el domingo más rápido de lo que esperábamos y nos quedamos a mitad yo fui una entonces esto fue mi intento de tulipanes la intención es la que cuenta a lo mejor para el año que viene ya tengo al menos un ramo de flores terminado para las madres ok este es un proyecto yo estoy ahora tratando de hacer patrones escribir patrones y por supuesto uno tiene que intentarlo primero haciendo la prenda para entonces uno después escribirla hacer el patrón y las instrucciones esta no sé qué era lo que estaba pensando hay que tener una cintura de niña y entonces ya el cuerpo arriba de mujer porque de verdad que el size la talla no concuerda esto aquí me quedo muy pequeño y arriba se sigue estirando pero más o menos ya ustedes pueden ver la idea era la quería hacer como granny squares con puffy manguillas no sólo estaba pensando lo mejor es el color que el color es muy como que grisáceo y no me convenció así que ni la terminé pero esta era más o menos la idea que yo tenía esto viene siendo un bultito de sirena este es un patrón pagado yo les voy a poner o les voy a poner el link aquí en el vídeo o en la descripción del vídeo les voy a poner todos los links de los patrones que sí son o comprado o gratis pero si tengo el link de las personas se los voy a poner esto yo tengo fotos ya hechos es de sirenita y si ven mi instagram hay algunos bultos que yo sí logré terminar esto se trabaja bien rápido excepto yo que no lo terminé y con esta hilo especialmente van cambiando los colores y es el ideal si ustedes ven a la muchacha la página de ella ella siempre está usando estos colores así llamativos los colores neon es bien bonito y les voy a poner el link para que vean ella tiene estas carteritas y más pequeñitas muchas cositas bonitas que ella tiene y este es un patrón pagado esto no me acuerdo de verdad haberlo empezado ni para quién era porque yo no tengo niñas chiquititas pero a lo mejor le falta un botoncito o algo y ya está hecho pero así son todos mis proyectos les falta una cosita o otra y nunca los termino esta la hice con el hilo es 100% algodón y esta es de una mostaza que está ahora famosa en las redes creo que se llama chenda y también voy a poner el nombre aquí ya más o menos yo tenía la idea de el top lo que pasa es que creo que ya para hacer esta parte de aquí me perdí y dejé el proyecto a mitad pero esto es un top no para mí obvio pero queda aquí más froncidito este es el mismo color sin embargo que ella está usando cuando ella da el tutorial en youtube que terminado quedaría muy bonito este es aunque es grande es lo más fácil que se trabaja porque es la misma puntada y uno puede seguir viendo televisión haciendo lo que sea y va a ser un un sweater de esos que quedan bien grandecitos lo que no me gusta es que el hilo de por sí vino defectuoso y no sé si ven ahí creo que es aquí tiene una manchita entonces ahora estoy forzada a que cuando por fin lo termine tenga que añadirle diseños estoy pensando en añadirle unas rosas rojas para hacer un contraste y este es mi suelo ahora vamos a ver yo no sé quién no conoce las que ya están teniendo bastantes años con enseñarte el diseño ya tienen que saber de quién es esto es de katie ditz ella hace muchos muñequitos de estos muñequitos de estos amigurimis creo que este es otro patrón pagado esto está completamente hecho ya solamente le tengo que pegar los ojos que son como de un tipo velcro es pegárselo entonces este viene siendo el conejito de katie ditz ella también tiene este es otro patrón que ella tiene y aunque no se note esto es un flamingo aquí tienen las alitas le falta el piquito las patitas pero este es otro de sus patrones que yo por supuesto empecé y algún día voy a terminar y esto también lleva los ojos de velcro solamente se pega esta es una frisita para mi bebé otro de los proyectos que uno empieza y uno puede ver televisión y a uno se le va la mente no hay patrón que uno siga solamente una puntada y lo sigues hasta el largo que uno quiera es súper suavecita pero hasta el día de hoy no la he terminado y ya lo añado aquí a mis proyectos y entonces por último es el último y esto es de los que encontré ayer puede que les haga más vídeos de lo que yo tengo en otro post diferente estas cositas no van a saber lo que es es va a ser una vaca es lo que le decimos los apliques y ahora mismo yo no me acuerdo cómo es que va esto pero se supone que sea una vaca y entonces tiene muchas flores de girasol aquí tenemos todas las piezas y esto es de una muchacha que ella hace bellezas ella hace cualquier tipo de diseño de animal flores de muñequitos animados de disney todo 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 lo hace los diseños y entonces uno los pega a la frisa a lo que uno quiera también les voy a poner aquí en pantalla o en los comentarios en la descripción el nombre de esta muchacha creo que se llama nevas o algo así que se llama ok entonces creo que ya eso es el final de mis proyectos quería darles más o menos una idea de lo que está en mi closet y por ahora esto es lo que les voy a enseñar voy a seguir entonces trabajando en la semana a ver si consigo más proyectos y les enseño lo que tengo así que no se sientan mal si ustedes tienen proyectos que comienzan y los dejan a mitad creo que eso es algo que es parte de nosotros lo que nos gusta el tejido ver un hilo el antojarnos de cualquier color traerlo a la casa comprar el patrón o verlo en la internet comenzarlo y ver otro patrón que nos gusta más ir a la tienda comprar otra vez el hilo y seguir así dejando nuestros proyectos sin terminar eso pasa y por eso les quería enseñar mi vídeo para que ustedes vean que no están solos ok hasta aquí llegó el vídeo de hoy no olviden suscribirse a mi canal y me pueden seguir también en instagram y en facebook espero les haya gustado mi vídeo hasta la próxima bye